La Vida Florecen los campos, brilla la ciudad En los días alegres de la Navidad Florecen los campos, brilla la ciudad Florecen los campos, brilla la ciudad En los días alegres de la Navidad En los días alegres de la Navidad Bebe el arbolito brillando en la sala Bebe el arbolito brillando en la sala Y el rico lechón brincando en la sala Y el rico lechón brincando en la sala Fuente los campos, brilla la ciudad Fuente los campos, brilla la ciudad En los días alegres de la Navidad En los días alegres de la Navidad Y hasta los pasteles pregunta el compay Y hasta los pasteles pregunta el compay Le falta un poquito, grita la comay Le falta un poquito, grita la comay Fuente los campos, brilla la ciudad 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!